Hola a todos, soy Carlos Torrero. Estamos aquí de nuevo dentro de una nueva conferencia para el área de desarrollo directivo que tiene referencia para el programa de desarrollo directivo PDD y el máster internacional en liderazgo y coaching organizativo, el MILCO. Para ello tenemos una conferencia el día 13 a las 19 horas de la tarde a cargo de Jesús Gabriel Gutiérrez. Muchas gracias por venir. Jesús Gabriel Gutiérrez es fundador de la Escuela de Reinvención y Cambio, coach literario y escritor especializado en temas de desarrollo personal y ha escrito varios libros, entre ellos La Empresa y los Cinco Elementos. Bueno, te vuelvo a dar las gracias otra vez por estar aquí, la verdad es que nos conocemos desde hace bastante, pero hemos podido encontrar para esta área de desarrollo directivo donde trabajamos uno de los temas a desarrollar el coaching, ¿no? Pero, ¿qué vamos a poder ver dentro de esta conferencia? Inicialmente, aunque tenemos en la página web situado, pero ¿qué es esto del coaching y a la vez relacionado con la amistad? Bien, vale, parece un título un poco tiene su qué, ¿no? Porque yo me imagino la conferencia el día 13 de junio trayendo una caja de tomates y tirándomelos encima. Ajá. Es decir, voy a hacer un alegato a favor del coaching, pero en realidad me voy a cargar ciertos aspectos de la práctica del coaching y voy a reivindicar las relaciones de amistad como verdadero fundamento del coaching en la vida. Muy bien. Cuando estuvimos un poco hablando sobre esta posible conferencia aquí en EADA, me comentaste algo así como que el coaching también existe porque se están perdiendo los buenos amigos, el valor de la amistad, ¿no? Y entonces como que ahora tenemos coaches para todo y pero a lo mejor se está un poco diluyendo esta figura como nos pasó con Steven Pullmans, el director del Milco, que también habló de esta figura del coaching que estaba un poco diluida. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que el fenómeno coaching es necesario que haya ocurrido, que esté ocurriendo, que las personas tomen conciencia de que es importante escuchar, es importante no juzgar, es importante acompañarnos mutuamente, es importante también dejarse acompañar, que también esta es la otra cosa, es decir, no aprender a delegar, aprender a confiar, aprender a hacerse amigo no solamente de las personas, sino también de las circunstancias, incluso de las circunstancias que nos parecen que son adversas, es decir, que es darle la vuelta. Antes decías el tema de la amistad, sí, tenemos, tenemos amigos, pero no aprovechamos el potencial que tiene la amistad, porque no… ¿Qué potencial puede llegar a tener? Porque puede parecer absurdo esta pregunta, ¿qué potencial puede llegar a tener una amistad? Pero parece que a veces ni lo tengamos claro y que tenemos amigos para unas cosas, pero para otras no. A veces preferimos recurrir a un profesional al cual pagamos para, de alguna forma, exigirle que sea amigo nuestro, por ejemplo, un coach, cuando en realidad no nos atrevemos quizás a pedirle a un amigo o a unos amigos que nos hagamos monitorización colectiva, periódicamente, cada 15 días. Imagínate que yo fuese un coach y tú fueses un coach, o al revés, y yo te recomendase, te recomendase que en lugar de contratar mis servicios, yo te dijese, ¿por qué no aprovechas más la amistad? En lugar de quedar con tus amigos para hacer una cena o una comida, para hablar detenidamente acerca de los proyectos comunes que se puedan compartir, y no comunes, pero que se puedan compartir, a la espera de que en esta escucha mutua la solidaridad aumenta y el compromiso por la acción, por la acción constructiva con estos proyectos que cada uno tenga, avanza con más decisión, porque uno se sabe y lo siente, que está mejor acompañado que no de otra manera. Exacto. Entonces, ¿crees que esta parte de la amistad se está perdiendo? ¿Y por eso a lo mejor está emergiendo más el mundo del coaching? Bueno, es posible que el coaching esté sustituyendo un potencial que es natural en la amistad. Lo estás sustituyendo. Entonces, es muy probable que la función del coaching no sea quedarse ahí, sino que nos ayude a tomar conciencia acerca de recursos que tenemos, que son la amistad verdadera, que no utilizamos. Solo la utilizamos para decir, ¿qué tal día hace hoy? ¿O qué tal está tu familia? Pero no, ¿qué tal están tus proyectos? ¿Nos podemos ayudar? ¿Nos podemos escuchar? ¿Nos podemos acompañar mutuamente? Claro, esto no se hace habitualmente. Por eso... ¿Crees que se tienen claros los conceptos de qué es cada cosa? En plan, una cosa es un compañero de trabajo, otra cosa es un colega, puede estar la amistad, puede estar una relación y hasta también puede estar el tema del trabajo y también del coaching, un terapeuta, ¿no? Pero que a lo mejor digo, bueno, yo a mis amigos les cuento las cosas, pero me puede ayudar mucho más un profesional como un coach para mis proyectos personales y marcarme unas metas, ¿no? ¿Crees que a lo mejor no confiamos suficiente en el amigo y que vamos al coach? ¿Y qué diferencia puede haber, no? Porque entonces a lo mejor ahora nos están escuchando, ¿qué quieres decir? ¿Que tengo que buscar el coach en mi amigo y que ya no me va a servir nunca más un coach? ¿Vamos un poco a poner luz? Vamos a poner luz. Yo creo que hay, por un lado, la posibilidad de que... La posibilidad que acabas de decir, de que las personas no confiemos en la amistad, esto por una parte, o que seamos demasiado vergonzosos a la hora de explicarle a un amigo, a un amigo, o sea, al pedirle una dedicación, ¿por qué no nos dedicamos mutuamente un tiempo cada semana o cada 15 días? No nos atrevemos a eso. O sea, no es desconfianza solamente, puede haberla en algunos casos, pero yo lo que creo es que en realidad a la hora de pedir ayuda somos muy vergonzosos. Preferemos hacerlo a un profesional antes que hacerlo a un amigo, especialmente cuando ya sabemos que el coaching es pactar simplemente, nos vamos a escuchar incondicionalmente, no nos vamos a juzgar, y lo que vamos a hacer es intentar mejorar la perspectiva que el otro nos ofrece. No es tan complicado, pero no lo usamos, no lo aprovechamos. ¿No confiamos suficiente entonces en nuestras amistades, puede ser, o confiamos hasta un punto y a partir del otro punto existe el profesional? No, yo creo que hay un tema muy arraigado que es el individualismo. Es decir, confiar en la amistad y confesarse a un amigo, o pedirle ayuda, no confesarse, pedirle ayuda para hacer un acompañamiento en los propios asuntos, en los asuntos que se puedan compartir sin ninguna vergüenza, es algo que la educación que hemos tenido no nos ha ayudado mucho. O sea, hemos tenido una educación orientada hacia la individualidad. ¿Puedes desarrollar un poco más esta idea? Bueno, es decir, es muy probable que esto entre las mujeres no sea tan acusado. Es decir, al hombre se nos ha educado para no manifestar emociones, no manifestar necesidades, no manifestar la vulnerabilidad o la fragilidad. Quizás la mujer no ha tenido tanta presión sobre este punto, aunque es muy probable que las mujeres que están situadas en el mundo de la empresa sí que tengan algún tipo de vicio heredado o transmitido por los hombres en el sentido de hay que aguantar, hay que ser competitivo, hay que morderse la lengua y hay que dar una imagen de fortaleza y de decisión. Y muchas veces las personas no somos totalmente así, somos vulnerables, somos frágiles. Y por eso compartimos, o sea, la sociedad existe porque los individuos somos frágiles. Claro. O sea, que es interesante aceptar primero estos hechos. Somos frágiles, la individualidad sin un nosotros, sin un compartir que apoye las acciones no va a ningún sitio, porque incluso aunque llegásemos a algún sitio no estaríamos contentos tampoco. Claro. Porque llegaríamos, pero habiendo a lo mejor pisado a algunos por el camino y tampoco teniéndolas en cuenta, el individualismo del que me estás hablando. Y claro, eso es cierto, porque sí que a veces pasa, corrígeme si me equivoco, que dentro del mundo del coaching alguien se puede marcar una meta, porque es para llegar aquí y entonces me marco un objetivo, entre otros un ejemplo. Pero a veces no incluimos lo que nos rodea. ¿Es cierto? Bueno, es posible. Es posible que sea, que no incluimos lo que nos rodea, que no nos dejamos acompañar por las circunstancias. Por ejemplo, una contrariedad. Algo no sale como uno había previsto y entonces uno se frustra. Vale. Puede frustrarse o puede optar, vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Qué es lo que nos dice este síntoma o esta frustración o esta contrariedad. Y entonces creo que sería interesante aprender de otras culturas, por ejemplo orientales o la medicina china, que es que hay un síntoma y en lugar de combatirlo con analgésicos o con antibióticos o tapándolo, simplemente se le observa, se le contempla, se hace uno amigo de aquel malestar y el malestar te revela hacia dónde hay que ir para poder conseguir una cierta excelencia. Muy bien. Algo que, cambiando un poco de tema, pero continuando con el mismo, cuando pasas el texto que pueden ver las personas que se quieren apuntar, que está abierto al público, pusiste esta frase conocida de Antonio Machado, es de necio confundir valor y precio. Sí. Personalmente, a lo mejor supongo que tú también, si no, no lo hubieras puesto, ¿seguimos no teniendo clara esa diferencia entre valor y precio? ¿Hay mucho necio viviente? Bueno, digamos que cuando el valor, o sea, mejor dicho, el precio ha secuestrado al valor. El valor es un intangible. Es el palo que sostiene las motivaciones personales. Y este palo, este valor, es más antiguo que la propia conciencia, más antiguo que la propia conciencia de ser individuo, de ser yo. O sea, el valor está antes que el yo. Yo luego descubro que mi vida está llevada por unos valores. Y sin embargo, al llegar a la sociedad, al llegar al mundo del trabajo, cuando tienes la edad de empezar a trabajar y subir por las sendas de la empresa, te das cuenta de que algo, la sociedad o la empresa o la cultura general, ha secuestrado el valor, tu propio valor, y le ha puesto un precio. Y si tú no tienes el precio que corresponde a este valor, no tienes la sensación de que tengas un valor. O sea, lo justificas por el precio, o por el sueldo, o por el dinero que consigues por él. Pero esto ya vemos que está cayendo en picado. Es decir, realmente estamos en un proceso de vuelta al valor, al valor esencial, que es, más allá de vulnerar los precios. Es decir, hay que romper los precios, romper la idea de precio, para poder descubrir el valor. Y si este valor es un factor que solamente se sostiene por el bienestar moral que proporciona, pues bienvenido sea, claro. Claro. Luego me comentas también aquí, el hecho de que hemos permitido este tinglado social se haya apropiado imponiendo sus formas precocinadas de valores sagrados, como por ejemplo la amistad, la comunicación, la escucha y la empatía. Hablemos un poco de la escucha y la empatía, que también tiene que ver un poco con el coaching, ¿no? Sí. También con la amistad. Desarrollame un poco el tema de la comunicación, de la escucha y esto. Bueno, en realidad sería abundar un poco con algo que hemos comentado antes, y es que el potencial que tenemos las personas para desarrollarnos ha sido secuestrado, también secuestrado, por una forma concreta, que se llama desarrollo personal, o crecimiento personal. Y sin embargo en la vida hay muchas actividades que procuran o facilitan el desarrollo personal, por ejemplo el arte. Por ejemplo, en los cursos de liderazgo, pues vemos a personas que están llevando los cursos, que son personas que se han formado en escuelas de negocio, o en el ámbito del desarrollo personal, desarrollo de personas en organizaciones, ¿no? Pero ¿por qué no, por ejemplo, un director de orquesta, que está fuera del entorno conceptualizado como empresa, y sin embargo tiene mucho que decir al respecto? Exacto. Mira, ahora que has dicho lo de director de orquesta, yo sé que aquí en el máster en dirección de recursos humanos que llevamos hemos traído directores de orquesta y directores de cocina, bueno, no directores, pero a lo mejor el jefe de la cocina, de una gran cocina muy conocida aquí en Barcelona, ¿no? Y viene para hablar de estos temas de liderazgo, ¿no? También gente que a lo mejor se dedica a un competidor de natación, ¿no? O temas de arte, también esto lo hemos tenido. La verdad es que continuamos por ahí. Vale. Claro, ya que hablas del mundo del liderazgo, directores de orquesta, amas de casa. Amas de casa, unas con más familia, otras con menos, pero tienen una idea de liderazgo aprendida por las contingencias de ser madre, por ejemplo, y esto es súper interesante. Entonces, yo reivindico que se rompa el marco que se ha apropiado de ciertos contenidos, que se abra y que entren en liza muchas opiniones que normalmente no son tenidas en cuenta. Claro. Ponme un ejemplo, por ejemplo, de algo que se pueda tener en cuenta tanto de una madre en casa o de un director de orquesta o de una persona que está en el arte, ¿no?, pintando y que ahí también... Vale, es decir, un líder que tiene aspiraciones de fortalecer su lugar de liderazgo dentro de una empresa, lo lógico es que tenga una ambición egoísta. O sea, mirará por los demás, pero será... Tratará de mirar por los demás siendo compatible con su propio egoísmo. Pero, por ejemplo, ahora estoy pensando en el caso de las madres, las madres, su ambición es que los hijos crezcan bien. Eso le retorna a ella en forma de bienestar. Entonces, no hay una ambición egoísta. O sea, la ambición egoísta está totalmente subordinada al bienestar de la comunidad, que en este caso es la familia. Entonces, yo creo que ese modelo es genial. Es el futuro. Es el único futuro, en el fondo. ¿Por qué? Bueno, es el líder que es capaz de renunciar a sus objetivos particulares porque está más en comunión con los intereses de fondo del grupo. O sea, no solo me centro en mí, sino esa vocación de servicio. Esto me suena un poco a Borja Vilaseca, cuando lo tuvimos aquí en EADA, ¿no? De verdad, el verdadero también a seguir estoy yo, ¿no?, pero en comunión con los demás, ¿no? También, Joan Antonio Mele, cuando viene aquí, muy inspirador, ¿no? No pienses qué es lo que me puede dar dinero, ¿no? No, sino voy a intentar ver qué necesita este mundo, ¿vale? Le voy a dar esto, obviamente, teniendo yo algo dentro que pueda aportar al mundo y por sí solo lo otro vendrá, ¿no? Porque estás aportando algo al mundo, no es yo me enriquezco con esto y lo otro ya vendrá, ¿no? O sea, digamos que está cambiando el sentido, ¿no? Yo por mí, sino yo que pueda aportar, que tenga un sentido lo que estoy haciendo, que estoy aportando al mundo y que beneficie. Tanto a un nivel más ecológico, personal. Por ejemplo, el hombre este que hemos podido ver por la televisión, el de la fábrica de yogures de la Fajera de Dan Jordán, ¿no? Entonces, él también está dando un trabajo, una vacación, ¿no? Y todo lo que está nutriendo. Vamos un poco por la línea de ahí. Sí, sí, sí. Claro, es decir, cuando una persona está en contacto con los ideales de grupo, con el propósito del grupo, su reivindicación como individuo queda ridícula. Claro, entiendo. Bueno, yo queda muy poco ya para podernos encontrar con esta conferencia. Yo podría estar hablando, creo que nos vamos ahora a tomar un café arriba, ¿vale? Para continuar con el tema de la amistad y del coaching, ¿vale? Os invito a todos, ¿vale? El día 13 de junio, aquí a las 19 horas, un evento abierto para todo el mundo, donde vamos a estar con Jesús Gabriel Gutiérrez, hablando del coaching y el valor de la amistad. Estáis invitados, os espero.